Dulcemente camino hacia mi libertad Despojándome de mi pasado, deshaciéndome de mi prisión Mansamente me dejaré llevar por el viento Acariciando su aroma, enrojeciéndome con su furor Y entenderé que ahora ya es la hora De abrazarme a la vida Y entenderé que ahora ya es la hora De atraparme a tu alma Enrédame, no pierdas más el tiempo Enrédame, enséñame a sentir tu cuerpo Ensayaremos a pintar el cielo de mil colores Dibucaremos el latido de nuestros corazones Fría, indiferente, traspaso mi pasado al final Al final del camino que hace tiempo yo debí cambiar Fría, indiferente, me acerco a ti libre como el agua Que responde a la corriente del azul mar que le llama Y entenderé que ahora ya es la hora De abrazarme a la vida Y entenderé que ahora ya es la hora De atraparme a tu alma Enrédame, no pierdas más el tiempo Enrédame, enséñame a sentir tu cuerpo Ensayaremos a pintar el cielo Ensayaremos a pintar el cielo de mil colores Dibujaremos el latido de nuestros corazones Enrédame, no pierdas más el tiempo Enrédame, enséñame a sentir tu cuerpo Ensayaremos a pintar el cielo Ensayaremos a pintar el cielo de mil colores Dibujaremos el latido de nuestros corazones Enrédame, no pierdas más el tiempo Enrédame, enséñame a sentir tu cuerpo y ensayaremos a pintar el cielo de mil colores y dibujaremos el latido de nuestros corazones